El primer ministro indio Narendra Modi se disculpó este domingo con su pueblo por los inconvenientes del cierre de actividades, pero dijo que ante la emergencia por el COVID-19 no hay otra opción para evitar su propagación. En su programa de radio semanal que dedicó en su totalidad a la pandemia, el primer ministro Modi hizo un llamado a la población para que sean cuidadosos y permanezcan en sus casas con sus familias en confinamiento hasta el próximo 14 de abril. Reconoció que el cese de actividades y el consecuente confinamiento ha sido violado por algunos ciudadanos, específicamente quienes no entienden la gravedad del asunto. Este domingo India registró mil casos de personas con la infección y 27 decesos, por lo que el gobierno cerró las fronteras estatales y distritales a fin de verificar posibles contagios de tipo comunitario.